buenas cómo le va bien espero que estés yendo bien y bueno en este vídeo vamos a contestar algunos comentarios en este caso bien no hay cámara porque de hecho no tengo la cámara ya envale todo pero vamos a partir del lunes ya vamos a estar en otra oficina y no sé realmente si seguramente las grabaciones a partir de ahora se va a hacer en mi casa y no en la oficina porque me voy para mi casa abuelo perdón así que en principio tengo la de hecho tengo un micrófono a la mano porque ni siquiera está la atril ni siquiera tengo la atril así que bien quería comentar algunas algunas quería contestar a un comentario en particular ya que de hecho los otros comentarios que he tenido hasta el momento es lo sé lo he respondido mismo en mi propia pregunta entonces no hacía falta o pienso que no hace falta este comentario es de aaron acosta 05 que me hace la siguiente pregunta una pregunta haría un darío cómo sé si mi pc es compatible con windows 10 tengo una placa elite group ss es el trigo básicamente mcp 61 mm m3 con un atron 160 u y 6 gigas de memoria ram bien vamos a empezar viendo primero que vamos a usar que es este profesor el profesor este básicamente es un profesor atron bien de la forma m3 bien es una plataforma originalmente del año 2010 estamos hablando de que si lo pusiéramos en perspectiva con lo que es intel sería de sería más o menos un intento de primera generación bien nuestra primera generación salió en el año 2010 bien estamos hablando de bueno este particularmente es un profesor de un solo hilo un solo núcleo bien a 1.8 son profesores en su momento los profesores muy eran los profesores más baratos que había más económicos que tenía seguramente para ese tipo de placas bien pues ahora es pensado para uso general como paciencia no sé para salvando la distancia sería un 21 4 pero no tanto realmente por comparar con un 24 tendría un tendría un será mucho más eficiente que un 24 bien pero más o menos vamos a formar su profesor de un núcleo no sea de bajo rendimiento son profesores bajo rendimiento bien la ram en este caso no afectaría tanto o sea en este caso si vos tenés el procesador de un núcleo o sea un solo núcleo ponerle 6g a ram ponerle 16g y vas a tener el mismo rendimiento por ese caso lo que está haciendo cuello botella a la memoria al ram va a ser el procesador o sea no vale la pena bien y yo le dije particularmente digo que no vale para mí no vale la pena para este tipo de profesores no vale la pena poner un windows 10 windows 7 windows xp sea posible porque es no pero bueno después vamos aquí y me dice me que se puede me recomiendas si hay cuatro núcleos mejor porque a futuro quiero ponerle un sd una ssd y una gtx 1030 o 1050 bien en este caso vamos a ver en este caso siempre vamos a ver esta es la madre que tiene bien siempre tenemos que fijarnos la compatibilidad y más estamos hablando de md bien porque a mes suele tener procesadores en la misma gama sobre tener los mismos ya no es tanto como una hora pero en su época tenía profesores de 65 watts de 95 watts de 120 watts y cosas por estilo y no todas las madres soportaban todos los todos los procesadores de hecho está esta madre por ejemplo no soporta todos los procesadores tampoco bien si nos fijamos creo que soporta hasta 95 watts en su momento había más también en su momento creo en m3 había profesadores de más de 95 watts bien vamos a venir a cada parte de apoyos en la parte de soporte vamos a deshabilitar la vamos a deshabilitar la traducción y alguien como vemos soporta hasta profesores de 95 watts bien yo sé que en esta plataforma yo sé que había profesores de más también de 100 creo que al 100 120 110 watts creo que los más que a media está bueno como vemos la mayoría de los procesadores son del 2010 2010 2009 cosas por destino bien no mucho más porque después de ello salió m3 plus bien entonces vamos a ver aquí tenemos la compatibilidad y vemos que soporta atlón soporta fenón 2 de hasta 6 núcleos bueno soporta fenón de cuatro hilos también de cuatro núcleos soporta vamos a ver vamos a ver fenón sí acá hacemos con fenón pero de dos núcleos y soporta atlón atlón también soporta incluso soporta semprón seguramente eso es más abajo en todo recordemos para quien no sepa que amd esta época tenía los que eran los fenón y los atlón no los fenón tenían de dos hilos cuatro hilos hasta seis hilos los atlón también lo mismo dos hilos cuatro dos hilos cuatro tres hilos cuatro hilos y quiero decir también pero básicamente los atlón eran eran tenían menos caché o sea eran profesores la misma cantidad de núcleos pero con un rendimiento menor bien y por eso era más barato hecho bien lo fenómeno que tenían de bueno que me gustaba por lo menos es que eran venían todos desbloqueados venían o sea tenían más caché y están todos desbloqueados para o sea para poder hacer un overclock se puede hacer un poco más de rendimiento bien entonces mira particularmente vino al mercado libre y me busqué en usados bien o sea acá nuevos usados bien estamos hablando que es una plataforma actualmente bastante discontinuada de hecho se son personajes que los últimos empezamos a salir en años mil 11 o sea hace siete años por lo cual conseguir algo primera mano o sea conseguir nuevo es complicado bien y los que vamos a encontrar nuevo están a un precio absurdo como por ejemplo esto que te pidan por un atlón de tres núcleos que recordemos el atlón era de gama baja que te pidan 263 dólares es absurdo bien no tiene sentido ninguno bien y bueno en este caso yo encontré dos modelos que podrían servirte que sería él en este caso sería el este que es un esto es un fenón 2 840 bien que vale 48 dólares son 1500 pesos más o menos algo así y tenemos este otro que es un fenón 2 x4 o sea fenón 2 de cuatro hilos 960 bien y tú me dijiste particularmente pues me sigues en otro comentario que era para jugar y para grabar fortnite en este caso yo lo veo complicado que vayas a poder grabar a través de cpu bien quizá lo que yo te diría es que trataras de hacer render a través de gpu bien en este caso si vas a comprar una o sea que trataras de poner el n-bank bien que grabes a través de la gráfica no porque es un procesador que a día de hoy no tienen a ver aquí particularmente encontré una configuración bastante parecida a la que tú querés que es un fenón 2 960 que es el que yo mostré te mostré ahí con una rx 460 que es una grama una gráfica decíamos acaso me diría es una equivalente a una 10 en rendimientos y valente una 10 en 60 más o menos bien una 1060 perdón una 1050 bien entonces más o menos el detalle que éste ya esta configuración ya tiene un cuello botella bien en este juego particularmente en la botella si nos fijamos aquí el procesador en la gráfica está del 56 por ciento y el procesador está prácticamente al 100% está prácticamente al total de varios bien y nos fijamos tenemos unos 30 y pico de frames vamos a ver acá un poco más ya en el juego ya en el juego tenemos 44 49 40 30 y o sea es jugable si es jugable pero capaz que había que bajar un poco los gráficos como ven la como en la gráfica nunca llegas en más del 70 por ciento o sea que lo está haciendo en este caso estación en el cuello botella el procesador porque el procesador está prácticamente al 100% bien y la gráfica no llega al 70 bien 70 y pico más o menos por tanto yo particularmente si tú quisieras jugar a este a este juego con esta con esta gráfica con esta persona con este procesador diría que le bajaras los gráficos bien vamos a ver cómo lo puso él para que tengas una referencia de cómo no tenés que ponerlo o sea si quieres en unos cuadritos más ven él lo puso en todo en alto lo puso lo puso todo en alto todo en alto todo en alto menos en este caso la sombra y el anti slashing en las sombras y el post procesador que están en medio y el anterior está apagado bien quizás yo lo pondría en medio bien yo lo pondría todo en medio acá lo pondría en medio o con una escala de resolución por ejemplo no sé lo pondría todo en medio bien cosa de sacarle un poco de la carga del procesador bien y deshabilitaría post procesado capaz deshabilitaría anti slashing off y procesado bien ahí seguramente en ese caso tendrías tendrías un rendimiento un poco mejor bien como fijamos él está grabando la carga está grabando a través de la gráfica o sea que de esa carga que tenemos aquí en este momento la gráfica hay que sacarle que un seguramente un no sé pero 5% de esto está utilizando la gráfica bien entonces o sea no está no está cargando el cpu sino está cargando a la gráfica el procesado de la del juego bien o sea procesado de la grabación bien eso ahí es esto de aquí es el ese programa de grabación de dmd bien dm radio en básicamente de radio no dm no de procesador por hecho procesador no se puede usar esto sino que por la gráfica bien entonces en este caso yo te diría a eso te diría que si tú quieres jugar a este juego en particular esto es un profesor que vamos acá como vemos no sé yo te diría probaría bajándole un poco los gráficos pero ya digo no este en el caso no es problema de la gráfica la gráfica como vemos está está bien está en 74% si tenés en cuenta que parte de de esos 34% también está usando para para capturar el juego bien entonces yo particularmente que ti buscaría por un graph a uno como éste bien este quizás no porque este va un poco más abajo pero bueno o buscaría en tallo buscar alguno de estos que están más arriba bien otra opción también podría ser es comprar este de aquí ponerle un disipador un poco mejor y subirle un poco las frecuencias o sea de nuevo el clock llevarlo a este que igual va 3.5 o algo así cuando 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 es que va a que me dice 3.0 es el 3.0 bien llevarlo a 4.0 o 4.5 porque estas personas soportaban esas frecuencias y ahí podrías tener un mejor rendimiento bien pero pensarías un disipador un poco mejor bien y si se podría hacer una máquina gamer con esta configuración el detalle es eso es que a ver el detalle es es vendría por este lado ya que las en ese caso a día de hoy lo que pasa es que a día de hoy los procesadores son mucho más eficientes bien a día de hoy los procesadores de 4 hilos a 3.0 rinde mucho más que un procesador de con las mismas características de hace 10 años porque se ha bajado las las o sea porque los tres todos son más pequeños y lo que hace es que ya lo digo particularmente pueden con la misma frecuencia y con la misma o sea con la misma frecuencia y con la misma cantidad de hilos pueden tener más pueden tener muchas más ciclos por segundo pueden tener mucho más rendimiento bruto de un procesador con mismas características de hace 7 años comparado con uno de día de hoy y va a ganar el de actual bien y más tenemos cuenta que se me estamos hablando bien que me en esa época tenía tenía eso de que como seguían siempre atados anclados al mismo procesador bueno pronto al mismo chip gráfico que era siempre el socket 960 perdón el socket 940 o sea que le tenías el 940 que era m2 m2 más y m3 bien llegó un momento que tenías al tener siempre el mismo la misma zócalo mismo socket el propio socket lo que te lo que termine armaban rendimiento entonces al estar poniendo un procesador más actual con un socket que ya tenía un par de años el propio socket era lo que te limitaba un poco el rendimiento también entonces es como que eso es un problema eso particularmente es un problema y es un problema que va a pasar seguramente en algún momento con ryzen también vamos a ver que en algún momento ryzen va se va a ver mermado en el rendimiento en su rendimiento porque tiene un zócalo que ya no es no está pensado para esos procesadores o sea ya que va a haber el propio el zócalo en este caso va a ser un cuello botella a los procesadores bien lo vamos a ver en algún momento bien cuando empiezas de la tercera cuarta quinta generación de ryzen vamos a ver que ya los saltos generacionales ya no va a ser tan como tal o sea cuando salga la serie 5000 o 6000 vamos a ver que comparas con un procesador de la generación anterior y vas a tener un rendimiento una suba de rendimiento de mucho menos que lo que deberíamos pero lamentablemente es así porque es el detalle que tiene es es lo malo que tiene utilizar siempre el mismo zócalo bien y bueno espero que te haya servido en este caso era eso podrías ponerle yo si tú vas por un fenómen de este tipo yo no me iría por una gráfica demasiado grande tampoco bien yo no me iría por una de 50 ti por una de 50 capaz que me iría por una gráfica ya digo como una 460 o una de 50 normal o algo por el estilo para que no haya demasiado huella botella y si no particularmente es buscar en el juegos eeeh intentar poner hacer una cargar más a la gráfica que el procesador en los juegos subiendo las texturas subiendo algunos apartados en los juegos para que consuma más gráfica y no tanto CPU bien sacar los filtrados o sea sacar en TESLASH los filtrados o sea los filtrados los filtros de ese tipo bien eeeh y si subir un poco más lectura ese tipo de cosas no capaz que vendría por ese lado bien nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego hasta luego